Estamos con Melissa Ferrando y Cristina Nicoliquia. Ellas son aficionadas de la cocina y nos van a mostrar cómo preparar una mini hamburguesa gourmet. Bienvenida muchacha. Gracias, gracias por la invitación. Nos pueden, antes de empezar a preparar estas hamburguesas, nos pueden hablar un poco del trabajo que realizan. Hola Lisbeth, buenos días. Mira, nosotras trabajamos preparando comida para eventos, abasteciendo con lo mejor que tenemos para ofrecer para los eventos de las personas, con las mini hamburguesas y con una cantidad de cositas como los alfajores, las galletas de coral, los frascos de galletas para regalo, las mini marquesas, los mini pies de limón y una cantidad de cositas más. ¿En qué te inspiraste y cuánto tiempo tienen realizando este trabajo? Nos inspiraron nuestros hijos porque nosotras llevamos a cabo, o sea, desarrollamos todo lo que son los eventos para nuestros hijos, sus piñatas, sus meriendas, sus reuniones y así empezamos y con el mismo apoyo de las mamás que tenemos conocidas que asistían a los eventos, nos iban proponiendo, hagan algo más serio, hagan algo más serio para que todos podamos participar y pues así arrancamos. ¿Cuál es el plato con que la identifican o la especialidad? Bueno, realmente el plato que nos identifica son las mini hamburguesas gourmet, pero también ofrecemos al público, como dijo Melisa anteriormente, las galletas decoradas, los frascos de vidrio con galletas para eventos, mini marquesas, mini pie de limón, todo lo necesario para hacer un evento o una fiesta. ¿Tienen alguna marca con que la podamos identificar? Bueno, realmente nuestra marca es Piccolo Mondo Gourmet y si están interesados en contactarnos, tenemos la cuenta de Instagram que es arroba Piccolo Mondo Gourmet. ¿Han participado en algún evento con Piccolo Mondo Gourmet? Sí, el año pasado estuvimos en el bazar del Club Magnum, además de eso participamos en el bazar del Colegio Merici, del Club La Lagunita y hace poco nos invitaron para un evento de Se Nos Ayuda y también estuvimos ahí con nuestros productos. ¿Tienen pensado participar en algún evento próximamente? Sí, ahorita para el 5 de mayo está el bazar del Día de las Madres en el Club La Lagunita de las Damas Seleccionas y Piccolo Mondo va a estar ahí con sus productos. Ahora sí muchachas, nos pueden mostrar cómo hacer esas mini hamburguesas. Claro que sí. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, como dije anteriormente, a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba picolomondogourmet, o a través de nuestro teléfono celular es 0414-249-3688 o 0424-341-5672. ¿Qué recomiendan a esas personas que quieren dedicarse a este trabajo? Pues yo digo que para dedicarse a la cocina uno tiene que estar claro de que el internet siempre va a ser la mejor herramienta, te enseña muchísimo y siempre el uso de los mejores ingredientes y los mejores instrumentos es lo más importante. Muchachos, ahora sí un mensaje para nuestros seguidores de 800 Noticias. Bueno, el mensaje es que día a día somos más las personas que nos sumamos a la lista de emprendedores en Venezuela. Y bueno, nada, que sigan todos en el motor de arrancar algo, un proyecto nuevo, proyectos interesantes, de bajo costo y con mucho alcance. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias a 800 Noticias por la invitación y bueno, quiero recordarles de nuevo nuestro número de contacto 0414-249-3688 o 0424-341-5672. Muchísimas gracias muchachos, espero que sigan creciendo. Gracias. Para ustedes, de obra son 800 Noticias.